Yo quiero hablarles hoy a los hijos de familias disfuncionales, a los hijos que se han tenido que criar con una mamá sola, con un papá solo. Quiero hablarles no solo a los hijos, sino a los papás que están viviendo esa etapa o ese momento de la vida, o a los que están solos llevando adelante un hogar, o a los que están criando hijos en medio de una tormenta de divorcio, de separación, de infidelidad. Yo quiero que ustedes lean conmigo en la Biblia un caso donde había un hombre, que la Biblia lo vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento luego, ahora le leemos el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo vuelve a mencionar en hebreos como un héroe de la fe. Un hombre que engalana la galería de los líderes, de los hombres que nos dejaron un legado, y ahí está entre Abraham, entre Moisés, entre Jacob, está este señor que no conocemos mucho, no tenemos mucha información, y viene de una familia disfuncional, su nombre es Jefté. Y los que tengan Biblia vayan conmigo a Jueces, el capítulo 11, el versículo 1. Con solo un versículo ustedes van a saber toda la historia familiar, los secretos familiares, de un hombre llamado Jefté, que la única diferencia que tiene con nosotros es que no era hispano, pero que sí tiene un serio problema familiar, viene de una familia disfuncional, no es la típica familia americana, ni la típica familia de italianos, ni la típica familia mexicana, él tiene la desgracia de tener una mamá prostituta, es el hijo de una transacción comercial, entre una ramera, una mujer que brinda favores sexuales a cambio de dinero, y un cliente. Y tan solo en el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Jueces, nos da la introducción a esta historia, dice Jefté, el galahadita era un guerrero valiente, hijo de galahada y de una prostituta. La vida de Jefté es un sermón escrito con tinta de lágrimas, es la transacción comercial, como les dije, de una ramera con un cliente. Sin embargo, la Biblia lo describe como un guerrero, como un hombre de fe. Yo no sé cuándo Jefté se hizo fuerte, tal vez se hizo fuerte como tú o como tus hijos, caminó a la escuela todos los días. Tal vez lo que lo hizo fuerte fue tener que defenderse en el autobús escolar, de las cargadas, de las bromas que los demás le hacían. Tal vez se hizo fuerte porque a diferencia de otros niños, él vio la vida como un gigante que tenía que desafiar, vio la vida, se manejó con la vida como si fuese un enemigo, y eso lo hizo fuerte. Y yo creo que a veces los niños desventajados, con menos ventaja, Dios los usa y los lleva más alto que aquellos que tuvieron todas las ventajas. No sé por qué. En la Biblia yo encuentro un común denominador. Encuentro un José que los hermanos lo odian, lo venden como esclavo, lo tiran en una cisterna y termina siendo el segundo del faraón. Encuentro un David que el padre para a todos los hermanos delante de Samuel para que los unja, y a él lo deja ahí cuidando las ovejas y se transforma en el rey de Israel. Yo tengo una palabra para los que dicen, la vida no me dio ventaja. Todas las puertas se me cerraron, a mí me cuesta todo el doble, la tuve que pelear siempre. Dios me dice, Dios te va a llevar más alto de lo que crees porque esa es materia prima para que Dios te utilice. Materia prima para que Dios te use. ¿Cuántos creen esto? Díganme. Amén. Entonces nunca, nunca, estos son algunos consejos para crear hijos fuertes, para que tengan hijos como Jefté. ¿Cuántos quieren hijos fuertes? Levanten la mano como señal. O en su defecto, que te hagas un hombre fuerte. Si los avatares de la niñez te han hecho un pusilánime o te han hecho perder la garra de la vida para que esto te haga fuerte. Algunos consejos. Cuando superes la vida, cuando te toque crecer, nunca, jamás, maldigas tus raíces. Nunca. Tienes que recordar a alguien que oraba por las noches por ti. Y si nadie oraba por ti, debes tener algún consejo de un tío, de una abuela que alguna vez te dio. Recuerda los puntales que te llevaron donde estás ahora. Eso hará que olvides la amargura de lo que te pasó después en el medio. ¿Por qué hablarle al niño del hombre que te traicionó cuando hurgando en tu pasado puedes encontrar modelos buenos para darle? Tal vez dice, no, no sabe. No sabe lo que era el abuelo, peor que mi marido. Tienes que encontrar a alguien, una tía, algo. Y si no encuentras a nadie en tu familia, crea, genera las propias tradiciones familiares. Dile a partir de ahí, de acá, empieza una nueva familia. No importa que los Ramírez ya estamos aquí hace años en la tierra desde el hombre de las cavernas. Yo ahora empiezo algo nuevo. Y a partir de ahora, corto toda atadura con el pasado, toda maldición generacional. Tú no heredas ni el cáncer, tú no heredas ni la lujuria, tú no heredas ni la celulitis, ni la cola caída, ni los senos por el piso. Tú no heredas nada. Tú empiezas, ahí les gustó a las hermanas, que eran un avivamiento, Gloria, sigue hablando, pastor. Tú no tienes una herencia generacional. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos creen eso? Díganme, amén. Todas las cosas. Yo creo mis propias tradiciones familiares. Sea que haya tenido buenos padres, malos padres, haya sido abandonado en un cesto de basura. Dios dice, yo quiero hacer las cosas nuevas, pero tú tienes que creer que quiero hacer las cosas nuevas. Necesito tu consentimiento. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Dales una imagen real a tus hijos de lo que son. Porque si tú le dices, tú eres un ganador, tú tienes una familia espectacular, a veces es adulación barata. Hay que decirle la verdad. Al hijo hay que decirle, mira, tú no tienes papá, porque papá nos abandonó. Eso es darle una imagen real. A veces es preferible que se la diga la mamá o el papá con una buena información, antes que se lo digan afuera con un insulto. Entonces hay que decirlo. Lo que no hay es que contaminarle la cabeza, no hay que darle detalles. Y si le diste detalles, es tiempo de enmendar. Pero hay que decirle, esta es la verdad. Porque a veces dice, no, es que yo le digo cosas positivas a mi hijo para que la estima esté por allá arriba. No, acuérdense, eso no es confesión positiva. A veces es negación. Hay que decirle al hijo lo que es. Si mi hijo usa anteojos y me dicen en el colegio se burlan porque uso anteojos, yo no le puedo decir, tú tienes buena vista, sácate los anteojos. Le tengo que decir, no. Tú usas anteojos porque tienes cierta miopía, porque te cansa la vista, etcétera, etcétera. Y le doy fortaleza, le doy una imagen de lo que tienes. Le digo, tú tienes una buena familia, yo te amo y el que se ríe, no lo escuches. Recuérdales que algún día ellos van a trabajar para ti. No los oigas. Y le das una imagen real. Si tú estás criando un hijo sola, tú tienes que decirle. Jefté sabía que era el hijo de una prostituta. Sabía porque sus hermanos le dijeron, vete porque eres un bastardo. Pero qué terrible sería para Jefté un día salir por la calle y le digan, ¡eh, tú eres el hijo de la loca de la esquina! Eso hubiese sido terrible. Y nuestra responsabilidad es entrenar a los hijos a que peleen la vida con las armas que les ha tocado. Algunos tienen muchas armas, otros poquitas armas, pero eso no significa que sean más fuertes o menos fuertes. Tenemos que entrenarlos de manera firme. Quienes le van a venir a vender drogas a tus hijos no son tímidos. Quienes van a ofrecerle sexo a tus hijos, promiscuidad, no son tímidos y no hablan suave. Nosotros no podemos esperar el día, el momento, la hora en que las estrellas y los planetas se alineen para que Dios prepare el momento para hablar con el hijo. Habla con tu hijo porque tú eres el entrenador. Dios te lo dio para que lo entrenes y aún de una familia disfuncional pongas un Jefté en la vida, un guerrero, un héroe de la fe, alguien que se pelee palmo a palmo con las adversidades. Que alguien me diga amén, por favor, si lo cree. ¿Cuántos quieren poner un Jefté en la vida? Vuelvo a preguntarlo, lo pregunté hoy, lo volveré a preguntar. ¿Cuántos quieren poner un Jefté en la vida? Díganme, amén. ¿Cuántos de nosotros somos, Jefté? Porque, mi querido, no hay peor... El sentimiento de orfandad, de ser huérfano, se sobrelleva mejor cuando lo compartes con una habitación vacía. Pero cuando tienes que sobrellevar el sentimiento de orfandad teniendo un padre en la habitación. Digo, la peor soledad es cuando realmente no estás solo. ¿Soy claro, sí o no? ¿Estás solo o estás solo? Punto. Pero algunas mujeres deben saber acá lo que es sentirse sola en una cama, con la única diferencia que un marido duerme al lado. Y cuando tienes un padre y te sientes huérfano, es más doloroso que por lo menos resignarte a que lo enterraste. Punto. Eres huérfano o se murió o nunca lo conocí. Pero tener un padre fantasma que no es real, duele tanto como ser huérfano o duele un poco más. Y eso te para en la vida parado desde otro punto de vista. No estás como los demás, no estás firme. Y yo sé que acá hay gente que ha perdido la pareja y eso es un dolor tremendo porque el matrimonio es un pacto entre dos almas que no se debería quebrantar. ¿Saben por qué? Porque la persona que hizo un pacto contigo, el día que se divorcia, se lleva tus secretos con él o con ella. Y no estaría mal que se lleves tus secretos más íntimos. Lo que más duele es que esos secretos ahora están compartidos con una tercera persona. Si en viudas, tus secretos por lo menos murieron con la persona que se fue a la tumba. Pero cuando te separan, lo más doloroso es que sabes que tu desnudez en el alma y en el cuerpo anda dando vueltas por alguna esquina. Eso es lo que más duele. El saber que alguien que conoce todo de ti se fue. Y entonces uno empieza a tener una carencia de afectos tan grande, tan grande, que a la primera persona que te muestra un poco de afecto, uno se abre por la necesidad de cariño. Uno a veces juzga mal a una mujer que tuvo tres o cuatro maridos o tres o cuatro matrimonios que han fracasado. Y dice, qué promiscua. La mayoría no es promiscuidad. La mayoría no es necesidad de sexo, es necesidad de cariño. Y eso no estaría mal porque uno queda necesitado de afecto y a veces uno se presta a la confusión. Tenemos un huracán de sentimientos desbordados. El tema es, yo estoy hablando de los hijos, es cuando queremos que nuestros hijos ocupen ese lugar. Dios nos dio la responsabilidad de entrenar un jefté. Y nunca olvides que es un hijo. No es tu amigo, es un hijo. Ustedes nunca pondrían en un niño de cuatro o cinco años, le darían un peso que cargue un piano. Porque no lo sobrecargarían físicamente. Tampoco lo tenemos que sobrecargar emocionalmente. Tus hijos no pueden reemplazar el afecto que te falta. Es una línea delgada, es una línea peligrosa. Cuando le pides a tus hijos que sean algo para los cuales no están preparados para hacer, que es confidente de sus padres. Tu hija no está preparada para que le digas, tu padre me engañó y te voy a contar que un quien me engañó y me hizo esto porque a tu padre le gustaba esto y le gustaba lo otro y por eso es un borracho. Tu hija no está preparada para cargar con el estrés de un adulto porque ya tiene su propio estrés. Eso es una perversión. Perversión no es un abuso sexual. Perversión, según el diccionario dice, desviarse del uso natural. Entonces cuando confundes a tu hijo con un amigo, perviertes el uso natural de tu hijo. Lo estás poniendo como un amigo, como un cómplice de lo que te pasó en la vida, de tu amargura y la niñez. Queridos, es un privilegio que pasa una sola vez en la vida y tienes que permitir que lo disfruten, aunque el papá haya sido un sinvergüenza. Tienes que permitir que tu niña sea niña y juegue con tacitas y cocinas de plástico y le sirva comidas imaginarias a un príncipe invisible, aunque su madre haya hecho lo que haya hecho. No podemos cargarlos y tirar y abrazar. Hay madres que se abrazan a las hijas y las hacen cómplices de la desgracia. O algunos padres con los hijos, cuando generalmente tienen que compartir a los hijos entre semana o los fines de semana y dañamos la infancia. Yo no estoy diciendo, insisto, que olvides lo que pasó. Digo, tú tienes la responsabilidad de entrenar. Cuando yo tengo amigos, no tengo responsabilidad de entrenarlos. Con mis amigos puedo hablar palabras ociosas, contar chistes, divertirme. Y puedo encontrar en ellos un hombro para llorar. Con mis hijos no, nunca. Porque soy el padre, no son mis amigos. Puedo tener una relación en el sentido técnico de la palabra. No son amigos, son mis hijos. Y Dios me los entregó para que yo los pare en la vida. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Diga conmigo, larga vida. Sobre la tierra. Y ustedes dicen, y eso dígaselo a mi hijo, no a mí. Pero no le robes esa promesa a tus hijos. Para que tu hijo sea de larga vida. ¿Sabe qué significa? Para que no tengan accidentes. Para que no se mueran de enfermedades súbitas. Pero pastor, es así, es así. Es larga vida o corta vida. No es metafórico. Si quieres que a tu hijo le vaya bien en la facultad, en la universidad, tenga larga vida, buena salud, sea muy viejito cuando se muera. Primero habiendo enterrado a los abuelos y a los padres. Entonces no les robes esta promesa a tus hijos. No permitas que tú seas Juana, Antonia, María. Tú eres mamá. No permita que diga, Eduardo. No es Barcinso diciendo, Homero. No, tú eres el papá. Y cuando tú te haces respetar, tú lo estás haciendo por él. Y uno a veces dice, pero es que yo no quiero ser antiguo. Es que en el tema de padres e hijos, tenemos que ser antiguos. Tenemos que trazar las líneas y decir, aquí en mi casa se va a hacer lo que Dios me dijo que se tiene que hacer. Como dije hace dos domingos, tú no tienes tu habitación para hacer lo que quieras. No puedes ver televisión hasta la hora que quieras. No puedes estar chateando en el baño hasta la hora que quieras. Esta es mi casa y aunque tengas 20 años, mientras que yo te esté aguantando y te esté dando de comer, y te esté dando donde vivir y donde dormir, yo soy el sacerdote del hogar. Y tú no eres mi amigo, tú eres mi hijo. ¿Cuántos creen eso? Díganme. Amén. No podemos ser jóvenes para siempre. Mamás, no podemos ser jóvenes para siempre. Alguien tiene que ser padre para que otro sea hijo. Yo no me puedo meter dentro del ring. Yo soy el entrenador. Me tiene que caer la moneda de que yo no puedo entrar en una generación a la cual no fui diseñado para entrar. A veces queremos compartir con ellos todos y ir a las mismas fiestas que ellos y ser como ellos y que se divierta. Yo dije hace unos domingos atrás que hasta hay mamás, acá no, pero en otros lados que hasta le ponen preservativos, con dones a la hija por las dudas que esté protegida. ¿Y quién le va a proteger el corazón? No quedará embarazada, pero ¿quién le va a proteger el alma y el corazón? Si no son sus entrenadores, sus padres, o la mamá, o el papá, o con quien le toque vivir. Tienes un jefté que tienes que forjar. No es un accidente, no es un producto, insisto, de una noche de sexo. No podemos ser modernos. Yo tengo que estar fuera del ring y si no estoy aquí para verlos algún día triunfar, los veré desde un balcón del cielo y los ovacionaré. Pero sabré que yo tengo parte de ese triunfo. Yo los tengo que llevarles por la vida con valores. Ellos tienen que pararse en la vida, Brian, Kevin, Jason, Megan y decir, ¿qué haría el viejo en mi lugar? Porque a lo mejor cuando estén bajo tentación no se acuerden de la Biblia, no tengan mucha Biblia capaz. Yo tengo mucha Biblia porque a esto me dedico, pero si mis hijos están estudiando ingeniería, abogacía, por ahí lean un versículo por cada 10 libros de leyes. Y entonces no tengan muchos escritos, está. Pero ¿saben qué los va a mantener? La semillita del viejo. Cuando una mujer se le desnude a mi hijo y le diga, ¿qué sos homosexual que no me querés llevar a la cama? Y él soltero, ¿saben lo que lo va a mantener a mi hijo? ¿Qué me dijo el viejo respecto a esto? ¿Qué diría el viejo? ¿Qué haría el viejo en mi lugar? El viejo decía, escapar no es cobardía, es agilidad en las piernas. Cuando a tu hija un sinvergüenza le empieza a meter mano donde no le tiene que meter y le pide una prueba de amor, tu hija lo que va a recordar es, ¿qué dice la palabra en Efesio? No se va a recordar, va a decir, ¿qué me enseñaba mamá? Si mamá le enseñaba, ponle un preservativo, estamos haciendo las cosas mal. Tiene que recordar ella lo más importante, la integridad. Porque hoy un niño de dos años sacándole la lengua al papá puede ser divertido y hasta le sacamos fotos. A los 17, cuando te insulten como un estibador de puerto, van a decir lo que muchos padres me dicen, se le metió un demonio al hijo, no es un demonio. Era nuestra responsabilidad darles un legado de integridad. Oigan esto, cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella, haberle hecho el amor, la aborreciere y le atribuyere faltas y dijere, a esta mujer la tomé, tuve sexo y no la hallé virgen, el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad y dirán, yo di a mi hija, a este hombre por mujer y extenderán la vestidura con las manchas de sangre delante de los ancianos y entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán por haber mentido. Esto se hacía en el antiguo pacto, no tengan temor. La mujer tenía su noche de bodas con su marido y si el marido decía, no la hallé virgen, los papás tenían que entrar, tomar las sábanas manchadas y decir, mi hija era virgen y él está arruinándole la moral a mi hija. Eso era porque el matrimonio era sellado con la sangre, con la ruptura del imen, miren qué vínculo. Un matrimonio era sellado con la sangre. Entonces tenemos que enseñarle a nuestras hijas a que no le entreguen la sangre a nadie que no haya hecho un pacto con ella, porque es un pacto de sangre. Y decirle a nuestra hija, no le entregues tu sangre a nadie. Y hay gente acá que dice, pero ya es tarde, mi hija. Bueno, pero cuando Dios hace las cosas nuevas, Dios le regala una nueva virginidad espiritual. Y a partir de ahora dice, hija, tú vas a entregarle lo que tú eres al hombre que va a hacer un pacto contigo. Todo lo que Dios hace de importancia lo hace a través de sangre. A nosotros nos salvó por agua, nos salvó por sangre. Su sangre fue derramada y por ese pacto tengo acceso al trono de Dios. Cuando una mujer se entrega a un hombre, hay un pacto de sangre con ese hombre. Hombre, cuando tú te acuestas con una mujer, estás teniendo un pacto. Estás entrando a un templo que no te pertenece. Y acarreas maldición por eso. Ese es el pecado, lo medular del pecado de la fornicación. Porque uno siente a veces, pero Dios nos deja divertir. Dios hace un agua fiesta. Hay un pacto que se esconde detrás del sexo. Cuando tú invades un templo que no va a ser tuyo, que no te vas a casar y tienes sexo porque otros lo tienen. Estás acarreando maldición y estás rompiendo algo que la Biblia decreta que es un pacto. Y cuando rompes un pacto, tienes consecuencias. Entonces sienta a tus hijos y diré, yo soy tu entrenador, no soy tu amigo. Quiero entrenarte en la vida. Quiero asegurarte que yo no soy una sombra. Papá, tú eres el campeón sentado en las gradas mientras tu hijo hace los goles. Tú eres, tus dedos invisibles son los que tocan el piano en el concierto, aunque lo aplauden a él. Tus piernas débiles y flacas son las que saltan la valla en los concursos de atletismo. Donde quieran que vayan tus hijos y triunfe, tú vas a estar allí. Y donde quiera que ellos vayan y fracasen, tú vas a estar allí. Cuando tu hija aparezca en casa llorando y diga, mi marido me golpeó. ¿De qué sirve decir, ay, viste, te lo dije, todos son iguales? No es mejor prepararla para la vida y decirle, mi hija, yo sufrí. Tú no vas a sufrir. Porque cuando yo sufrí no conocí a Dios. Ahora conozco a Dios, el que hace hogares fuertes, el que da fundamentos, el que me da solidez. Y tú no te vas a divorciar. Tú no te vas a divorciar. Hijo, tú no te vas a divorciar. Si tú fuiste un promiscuo y te acostaste con cuanta mujer se te cruzó, dile a tu hijo que no lo haga. Es que no tengo autoridad moral. Claro, tienes la autoridad espiritual de haber pagado con dolor esas relaciones y a veces el fruto de esas relaciones. Dile a tu hijo que se cuide, que no es tonto por casarse virgen. Que se cuide, que sea virgen hasta de labios si es posible. Que no ande besando la primera que se le cruce para ver cómo se siente. Que no juegue con los sentimientos ajenos. Porque algún día eso se paga. La factura siempre llega. Satanás es peor que el ariarés. Te llega la factura. En algún momento de la vida te llega la factura. Voy a terminar con este versículo que dice Job 14, 7. Porque si el árbol fuese cortado aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra, su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. Al percibir el agua va a reverdecer y hará copa como planta nueva. Estimada iglesia catedral de cristal hispana. El casamiento era la unión de dos agendas. Unificándose hacia un solo destino. ¿Se acuerdan? En la enfermedad y en la salud. En la pobreza y la riqueza. Pero un día nos sorprendió el divorcio. La traición. La separación. Nos llegó el concubinato que es lo más parecido que tenemos a un matrimonio en algunos casos. Y entonces sentimos que el árbol fue derribado. Pero la palabra que hoy traigo de parte de Dios como profeta de Jehová es, tiene la responsabilidad. No de reconstruir el árbol, pero de salvar el retoño, la semilla. Esa es tu responsabilidad hoy. Tal vez no puedes o no pudiste salvar la relación matrimonial, pero salva a tus hijos. Salva a los Jefté. Ellos no pueden convertirse en las víctimas inocentes de una guerra que nunca declararon. De una guerra que no quisieron estar en el medio. Y si permites que se pierdan los retoños, todo lo que sufriste habrá sido en vano. Tanto dolor, tanta decepción, tantas noches de mojar sábanas de seda para que ahora ni siquiera tus retoños sean salvos. Que tu saldo, cuando llegues al trono de la gracia, aunque llegues sola, viuda, separada, divorciado, te puedas presentar y dices, Señor, mi vida fue un desastre. Pero un día te conocí y salvé la semilla. Salvé a Jefté. La prostituta tuvo un guerrero. ¿Sabe el cual pudo haber sido el orgullo de esa prostituta? Yo creo que la ramera sabía que le había dado un hijo a Galahad, aunque Galahad era un cliente más. Y yo creo que ella, desde alguna esquina o detrás de un árbol, veía como el niño crecía. Y se le desgarró el corazón, aunque era ramera, porque un día lo echaron de la familia por bastardo. Ella siguió, no sé si por los periódicos, por internet o por lo que había en la época, donde iba el rumbo de la vida de su hijo, el bastardo. Y cuando Jefté fue el libertador de la nación, cuando todos los ejércitos de Israel gritaban, jefe, nuestro coronel, nuestro jefe de las Fuerzas Armadas, una lágrima corrió por las mejillas de la prostituta. Valió la pena tanto dolor, valió la pena que jueguen con ella como si fuera una muñeca rota, que la usaran como material descartable. Si pudo haber puesto un hijo bueno en la vida, si por lo menos un libertador de la nación nació de una noche de pasión y de borrachera, aún eso valió la pena. Si una prostituta lo valora, ¿cómo no vas a valorar a los hijos que Dios te dio? Tu hijo, tus hijos son una profecía. Ellos hablan de tu futuro, salva la profecía. Tal vez el cuento del príncipe y la princesa no se te dio. Tal vez tu príncipe terminó siendo sapo, al revés de los cuentos de Disney. O tu princesa te abandonó. Y algunos tendrán la oportunidad de remediarlo, otros no. No, ese no es el punto hoy. El punto es que tienes que salvar tu retoño. Y si tú fuiste el retoño, no maldigas tus raíces. Como dije al principio, estás acá porque Dios quiere forjar un gesté. Dios puede sacar semillas buenas de un árbol muerto. Y si el tronco, insisto, se quemó, el tronco se cayó, aún hay retoños que pueden ser salvados por Dios. ¿Cuántos van a levantarse como gesté hoy? ¡Halleluja!